Justo en Palma, como suele ocurrir, el día del concierto era el día después que terminaba una gira, Pedro. Estaba un poco molidelli. Chacón. Estaba. Hecho un conchelo. Bolsita. O el bolsa, puré, paquete, hecho miércoles. Papilla. Papilla, hecho damier, como quieras decirlo. Pedro estaba destruido, pero así se subió al avión y toma el vuelo en Miami, para ver a los Rolling Stones. Boleto en manos, me dice, Carlos, no vas a creerlo, me dice. Llegué, nace, estaba en calcio, o sea, súper bien ubicado. Llegué, y ni bien salió Mick Jagger, que es la... Inglés. Mira. ¿Qué? Me dormí todo el concierto, brother. No, en serio. Pero, no, me dijo, alguna te despertaste. Me tuvieron que despertar. ¡Ay, no! Matamazo. Dios mío. Pero claro, venía a tocar, Pedro, de una gira, de una gira nacional. Ta, 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 no descansas. Claro. Y el último día de la gira, no sé, pues, tocó en Guaraz, por decir, no, de Ayacucho, no sé, donde sea. Y me lo describió. Llegué de la ciudad donde toqué, directamente al aeropuerto, a Empalmado. ¡Ah, no paró nunca! ¡No, no paró nunca! ¡No, no paró nunca! Tremendo. Me fui a la sala embarque, la aerolínea, para irme ya Miami. No paré nunca. Sí, 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 eso pasa. I can't get no satisfaction Total No ¿Qué tal? La buena nutrición de leche ¿Yudan a sentirnos llenos? Hola Cansada pero amaba Gracias a que favorecen la liberación de hormonas de la saciedad Si quieres saber más de nutrición ingresa a labuenanutricion.com Este fue un espacio educativo del exterior Gracias por ver el video